5 cosas que no sabías de tu propio cuerpo ¿Sabías que tu estatura cambia dependiendo de la hora del día que es? Por lo general cuando te levantas por la mañana eres 1 o 2 centímetros más alto que cuando te duermes por la noche. Durante el transcurso del día el estrés que sufre tu columna vertebral por estar en posición vertical provoca que ésta se comprima poco a poco. Cuando duermes por la noche no existe presión sobre tu columna y ésta se relaja hasta llegar a su punto más extendido. La diferencia es mínima pero si te mires por la mañana y luego por la noche podrás apreciar una pérdida de estatura en tu cuerpo. ¿Te has dado cuenta que cuando te haces cosquillas a ti mismo la realidad es que no te da risa y ni siquiera es tan molesto? Esto se debe a que cuando te haces cosquillas tu cerebro anticipa la sensación y bloquea la misma. Cuando es otra persona la que te las hace tu cuerpo no se encuentra preparado y es por esto que la reacción es muy diferente y espontánea. En otras palabras las cosquillas en sí no son molestas ni causan risa. Lo que provoca estas reacciones es tomar de prevenido a nuestro cerebro. La creencia popular es que uno se vuelve más inteligente al paso de los años, que la edad nos da más sabiduría. Pero la realidad es otra pues cada uno de nosotros perdemos nuestra inteligencia conforme envejecemos. Cada día que pasa pierdes más de mil neuronas y sumando a esto tu cerebro es una máquina que no descansa nunca. Aún cuando estés dormido tu cerebro debe hacer que tus órganos trabajen o de otra forma morirías. Nosotros tomamos esto como algo normal, pues simplemente pasa todos los días a todas horas. Sin embargo el desgasto de tu cerebro es constante y esto provoca que con el paso de los años se haga más y más torpe, más olvidadizo y mucho menos capaz. Y ya que estamos hablando de partes del cuerpo que no descansan, en promedio tu corazón laterá 40 millones de veces durante un año. Esto significa que si tienes la dicha de vivir una vida larga y saludable, tu corazón laterá más de 2 billones de veces. Poniendo esto en perspectiva tendrás que tomar 4 vasos de agua cada día por un plazo de 4 meses, solo para igualar la cantidad de sangre que tu cuerpo bombea en tan solo una hora. Si esto no te impresiona nada dolará, así que mejor consiente tu corazón con una dieta balanceada y haciendo ejercicio a diario. Tu estómago puede digerir prácticamente cualquier cosa, de hecho si no fuera por la mucosa que lo cubre, tu estómago se digeriría el mismo. Afortunadamente los ácidos de tu estómago no te dañan debido a la mucosa antemencionada, la cual por cierto se autorrenueva constantemente. Para que tengas una idea que tan potentes son los ácidos en tu estómago, estos pueden ser utilizados para tratar metales e incluso digerirlos. Si te agrada el video no olvides compartirlo con tus amigos, dale like y suscríbete al canal. Mi nombre es Hardy Alemán y en la caja de descripción encontrarás mis redes sociales para que estemos en contacto directo. Así que te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.